Baby, yo, hace tiempo te andamos buscando, ajá, Pedro Prenn, J. Prenn, el de President, tú sabes Hace tiempo te estoy buscando, tu cuerpo estoy deseando Yo, yo, oye mujer, ven y entrégate Hace tiempo te estoy buscando, tu cuerpo estoy deseando Yo, yo, oye mujer, ven y entrégate Para entregarnos todo, para comernos solo Para saciarnos todo, hasta que amanezca Para entregarnos todo, para comernos solo Para saciarnos todo, hasta que amanezca La gente chulita, tú eres mi gatita, mi chica tremita La que te espero, la que yo siempre quiero, la que yo prefiero Eres mi alegro, mamita Eres la gata que me derivotiza Eres la santa que me besa Eres mi alegro, la que yo siempre quiero, la que yo siempre quiero, la que yo prefiero Hace tiempo te estoy buscando, tu cuerpo estoy deseando Yo, 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 oye mujer, ven y entrégate En ese tiempo te estoy buscando, en el cuerpo estoy deseando Yo no voy, oye mujer, me entregué Para entregarnos todo, para comernos todo Para saciarnos todo, hasta que amanezca Para entregarnos todo, para comernos todo Para saciarnos todo, hasta que amanezca Vamos a empezar con tu vestido sin miedo Quiero compraser tus fantasías en el afuera Y que poco a poco necesitas por ti me muera Tú eres la atrevida que me da lo que yo quiero Vuelve a mi lado que sin ti me desespero Vuelve querida, vuelve sin ti tu vera Quiero que tú sepas que te sigo buscando Quiero que tú sepas que te sigo esperando, baby En ese tiempo te estoy buscando En el cuerpo estoy deseando Yo no voy, oye mujer, me entregué En ese tiempo te estoy buscando En el cuerpo estoy deseando Yo no voy, oye mujer, me entregué Para entregarnos todo, para comernos todo Para saciarnos todo, hasta que amanezca Para entregarnos todo, para comernos todo Para saciarnos todo, hasta que amanezca Pedro Press, J Press, J Press, J Press Ahora sí papi, vamos a matar pa' la calle Esperen pronto, Pedro Press, controversia Johnny, socio, aquí na' pasao na', papi Somos a fuego, afuera abajo No sabes No sabes Yo no 이제 flانcho Worlds Testa Ease Lo 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 Lo